Preparados A los pies, pero más Tengo que estar hirviendo, tío La luz está muy caliente ¡No! ¡No te! Es uno de acá ¡No! ¡No! ¡No te lo vete, no te lo vete! ¡No te lo vete! ¡No te lo vete! Tío, 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 tío! ¡No te lo vete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te lo vete! ¡No te lo vete! Uri, te vas a bajar, ¿eh? ¿Dónde está algo ahora, eh? ¿El qué? ¡Gol! ¿Me agañas ya? ¿Dónde? ¿Te traiste ya? ¡Ah! ¡Es muy buena! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo se para esto? Otro seguro. Bueno, en Hatch.